Miembros del cuadro del cómic sean bienvenidos a otro capítulo de Recomendados y en esta oportunidad veremos el plan editorial de SC Ediciones para julio del 2021 Como ustedes saben en este plan editorial de SC Ediciones que nosotros revisamos solamente vemos los títulos que va a publicar de DC Comics así que partamos inmediatamente porque no son pocos los títulos que va a sacar este mes SC Ediciones y partimos con el lanzamiento de una miniserie Batman Catwoman que en total son 12 números y lo van a publicar en grapas la esperada serie de Batman Catwoman de Tom and King que obviamente viene a ser como una especie de continuación a su etapa dentro de la serie regular de Batman así que hay que estar atentos aquí porque también se introduce al personaje de El Fantasma el personaje que hizo su debut en la película animada de Batman La Máscara del Fantasma ojo ahí tenemos también en Noches Oscuras Death Metal número 5 de un total de 7 recuerden que SC Ediciones publica solamente la historia principal en este título numerado ya que los spin-off, no, no spin-off, es porque los spin-off son derivados sino que los time-in, ahí sí, está bien dicho, los time-in los publica en un título aparte así que hay que estar atentos ahí con la publicación o como lo publica SC Ediciones después tenemos la Liga de la Justicia Vol. 1 La Totalidad esto corresponde a la Liga de la Justicia Saga y aquí ya están entrando en la etapa de Scott Snyder y que es previa a todo lo que ocurre en Noches Oscuras Death Metal así que si ustedes de alguna u otra manera se perdieron esto o estaban esperando a que SC lo sacara en un formato que hay que decirlo es bastante bonito formato tapadura ya aquí está disponible para ustedes después tenemos Wonder Woman Vol. 1 Vol. 3 y aquí está la conclusión de la épica historia escrita por Grant Morrison y dibujada por Yannick Packett así que ahí la tienen después tenemos Batman Nº 112 y esto es Bruce Wayne y Gotham City ha cambiado para siempre tras los sucesos de la Guerra de El Joker y aquí aparece un nuevo personaje Ghost Maker así que atentos ahí después tenemos Superman 109 y aquí es el final de la etapa de Brian Michael Bendis dentro de Superman una historia que en general ha sido bastante buena pero no ha estado exenta de alguna que otra polémica se los recomiendo obviamente ya después tenemos la Liga de la Justicia 114 y aquí vamos en la mitad de la saga de Invierno Eterno para aquellos que están siguiendo esta saga ya aquí ya saben dónde se está publicando después tenemos lo que les decía yo los spin-off dale con spin-off los Time In relacionados con Death Metal porque aquí tenemos Death Metal Metal Verso Nº 4 de 6 y aquí están varios Time In relacionados con esa saga la historia de Death Metal después tenemos Batman Superman Nº 17 el Hombre de Acero y el Caballero Oscuro caen en una emboscada urdida por unos malvados dobles multiversales hay que estar atentos ahí después tenemos El Green Lantern Nº 108 y aquí seguimos con la segunda temporada de Grant Morrison a la frente de Linterna Verde Flash Nº 71 y durante años el Doctor Alquimia estuvo encerrado en Iron Heights pero ahora se libera para obviamente enfrentar al velocista de DC Comics Decesos Planeta Muerto Nº 7 de un total de 7 aquí finaliza esta saga Decesos que básicamente es DC Zombies así que está muy interesante muy entretenida después tenemos Strange Adventure Nº 9 de 12 ya acercándonos al final de esta historia escrita por Tom King pero no es lo único de Tom King que tenemos es que también tenemos la serie de Rochak Nº 6 la mitad vamos en la mitad ya que tiene un total de 12 números ya aquí se sigue investigando cosas el personaje Rochak sigue investigando cosas y descubriendo cosas que tal vez no debería descubrir Batman Juicio sobre Gotham esto pertenece al Batman Saga y aquí Dick Grayson se tiene que enfrentar a Azrael interesante la premisa que hay así que se los recomiendo después tenemos Jóvenes Titanes tercera temporada Yo fui Robin y aquí viene a finalizar esta actual etapa que está publicando esas ediciones de los Jóvenes Titanes obviamente va a ser relanzada la etapa de los Jóvenes Titanes pero esta que están publicando actualmente es aquí donde finaliza después tenemos Superman Vol. 8 El Bizarro Verso y esto también tiene que ver con la saga y en este caso Superman Saga y se los recomiendo porque esta es la etapa de renacimiento de Superman que es muy muy buena Peter J toma así a cargo de los guiones así que está muy muy buena se las recomiendo después tenemos Hal Jordan y los Green Lantern Corps Vol. 4 El Amanecer de los Dark Star ahí sí Dark Star Dark Star Dark Star creo que lo pronuncié bien y aquí finaliza la etapa de Hal Jordan y los Green Lantern Corps en este volumen de Green Lantern Saga ya que esto también corresponde a la etapa de renacimiento del Internaverde específicamente de Hal Jordan y finaliza muy muy bien a pesar de que comenzó muy bien tuvo un bajón en grande en medio hasta que repuntó en esta etapa que tiene que ver con los Dark Star se los recomiendo muy muy entretenida después tenemos Batman Amor Loco y otras historias así que ojo esta historia se vuelve a reeditar por SC Ediciones una historia que nos muestra el origen de Harley Quinn además que como dice tiene otras historias más así que no va a ser un tomito simple va a ser un tomito bastante grueso recomendadísimo así que ya saben después tenemos Batman y las Tortugas Ninja los ninjas invaden Gotham City que contiene este tomo las tres historias que cruzaron a Batman con las Tortugas Ninja hubo tres historias que fueron publicadas una tras otra y ahora todos recopilados en un único tomo muy muy bueno seguimos con Injustice año cero número dos de un total de siete esto es antes de el primer juego de Injustice y hablando de Injustice tenemos Injustice año tres segunda edición así que para que no digan que esta historia no ha salido publicada o no se ha reeditado ahí lo tienen Injustice año tres segunda edición Harley Quinn y las aves de presa a la casa de Harley esta fue una historia que se publicó posterior al estreno de Harley Quinn y las aves de presa ya esto es como para darle un auge a todo ello y aprovechando el boom de la película así que Harley Quinn ha editado Gotham City desde que se separó del Joker pero ahora vuelve a robar al mismísimo Joker Batman condenado a edición deluxe limitada en blanco y negro esta historia que fue una de las primeras historias originales que se publicó bajo el sello DC Black Label lo vuelven a editar en esta oportunidad en un formato blanco y negro a ver aquellos si quieren ver el Batman aunque aquí supuestamente ya está borrado pero ahí está y si hablamos de grandes historias que han sido publicadas y republicadas tenemos La Cosa del Pantano de Alan Moore la saga completa anteriormente lo había publicado esas ediciones en seis tomos al igual que OVNI Press pero ahora recopilan todo 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 en una única en una única edición ya así que se viene con todo este tomo después tenemos Universo Sandman John Constantine Hellblazer Volumen 1 Señales de Infortunio ya el hechicero legendario callejero inglés ha regresado a las mugrientas raíces con una segunda oportunidad en la vida eso le deja con una única pregunta ¿Cómo diablos ha ocurrido eso? ahí está la respuesta en este tomo después tenemos Batman Caballero Blanco presenta Harley Quinn número 6 de 6 aquí concluye la tercera parte de la saga del Caballero Blanco o del Murphy Verso ya se le llama Murphy Verso porque fue Sean Murphy quien creó el Caballero Blanco Batman Caballero Blanco después Batman La Maldición del Caballero Blanco y ahora presenta Batman Caballero Blanco Harley Quinn así que ese universo o micro universo que se ha creado de Batman está muy muy interesante recomendadísimo después tenemos Hellblazer Ascenso y Caída Volumen 3 de 3 ya aquí nos muestran el final de esta historia que está bastante interesante de Hellblazer dentro del sello DC Black Label una historia original de John Constantino para este sello de DC no una reedición como los Hellblazer que han estado reeditando mejor sello DC Black Label no esta es una historia original para ello después tenemos Superman Hijo Rojo de Biblioteca DC Black Label segunda edición Superman Hijo Rojo no hay nada que decir al respecto una historia que tienes que tener sea en esta edición en una edición más económica en una edición aún más lujosa es una historia que tienes que tener después tenemos Planetary libro 1 de un total de 2 tercera edición ojo le ha ido muy bien a esta historia así que vayan por ella Biblioteca de Sandman volumen 6 Fábulas y Reflejos continúan los recopilatorios de la historia clásica de Sandman y en esta oportunidad van en el sexto tomo seguimos con Transmetropolitan Transmetropolitan ahí lo pronuncio bien Transmetropolitan volumen 5 de 5 segunda edición tanto el primer tomo como ahora el quinto son reeditados porque se agotaron muy rápido pero los otros siguen dando vueltas así que está completa Transmetropolitan en 5 tomos para que la puedan ir a buscar tenemos Prometea edición deluxe volumen 2 de un total de 3 el verano del 2000 en una realidad dominada por la ciencia Sophie Banks ha asumido el manto de Prometea y ha comenzado a explorar sus poderes iniciando un viaje a través del árbol de la vida y del reino de los dios antiguos junto a su amiga Barbara Shelley mientras esa ausencia Stacia y Reese protegen la ciudad de Nueva York resultará ser un error interesante la premisa que tienen aquí en este tomo de Prometea Batman el regreso del caballero oscuro edición deluxe tercera edición otra historia que no necesita descripción para saber de qué se trata todos saben Batman el regreso del caballero oscuro Frank Miller un clásico nada más que decir y si hablamos de clásicos B de Vendetta edición deluxe segunda edición así que también otro clásico que sale nuevamente a la venta para que lo vayan a buscar y concluimos con Lucifer muerte y engaño una vez fue el primero y más bello de la hueste celestial gobernó el infierno renunció a su reino y buscó a su padre ausente tras localizar y enfrentarse a Alfa y Omega dejó atrás nuestro universo pero Lucifer ha vuelto herido y debilitado tan encantador e inteligente como siempre y están a punto de endosarle el mayor misterio de la historia de la creación ha encontrado muerto a Dios y es el principal sospechoso de su asesinato así que aquí está Lucifer interesante también la premisa que nos presentan un tomo un tomo único ya está la historia completa así que lo pueden tener y eso ha sido amigos ya la historia lo que nos tiene es hacer ediciones con DC Comics hay mucho más que publica publica Invencible que va a salir el segundo tomo también publica Walking Dead y también otras cositas que está sacando de Walking Dead bastante bastante buenas pero como dije nos centramos acá en DC Comics ¿te gustó el catálogo que tienen para el mes de julio? a mí me encantó hay muchas 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 cosas buenas a diferencia de otros meses no tengo ninguna queja respecto a lo que van a publicar durante julio por parte de DC Ediciones con DC Comics así que está increíble si te gustó dale un like si no te gustó un dislike que también es bienvenido no hay ningún problema ¿tienes algo que decir acerca del plan editorial de DC Ediciones para julio? déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video suscríbanse aquí a mi canal de todo un poco en comics para ver más videos así y aquí les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar ahora sí sin nada más que decir me despido soy Jopec y nos encontramos en otra edición de Recomendados de Recomendados Gracias por ver el video.